Estamos en Níjar, en la Isleta del Moro en concreto, en el hogar del pensionista. A ver qué es lo que está pasando ahí, Rocío. ¿Por qué se ha juntado ahí tanta gente? Fíjate, Moesto. Tú me lo has dicho, en el Club Municipal de la Tercera Edad de la Isleta del Moro, porque aquí vamos a homenajear a una institución del pueblo. Y si no que lo digan todos estos familiares, amigos que han querido reunirse hoy, pues para rendirle un homenaje. Y es que se jubila, nada más y nada menos, que tiene 97 años, a punto de cumplir los 98, para dejar el relevo, la asociación de la Tercera Edad, ya es edad, ¿verdad? Mira que estamos con su nieta, porque bueno, tiene seis hijos, diez nietos, bisnietos, que están también en camino, sobrino. ¿Por qué se merece el abuelo este homenaje? Hombre, es la persona más mayor del pueblo, ha hecho mucho por el pueblo, por la familia, por todo. Sin nada, muchas cosas no estuvieran. Bueno, pues ahora mismo vamos a dejar aquí aparcada la familia, vamos a entrar a conocerla, a presentarlo. Él no sabe que está aquí sus familiares, sabe que viene a Andalucía directo, pero no sabe que han venido sus familiares. Yo quisiera que tú lo vieras lo bien que está este señor. No, 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 no. Andrés, muy buenas tardes. Aquí lo tenemos con la nueva directiva, la que va a dejar el relevo. 97 años ya, casi 98. Casi 98. ¿Y cuántos años al frente de la Asociación de la Tercera Edad? Pues al frente, 27 años. Va a ser el día 14 de julio del año que viene. ¿Y usted fue? 26 años, son 26 años. ¿Fue el fundador? ¿Eh? ¿El fundador y el socio número uno? Pues sí, fui el fundador. El que la fundó y mi cosera estaba ahí fuera. Quedamos los dos, de los antiguos quedamos solamente los dos. Oye, Andrés, ¿no le da pena soltar el testigo? ¿Le da pena soltar el testigo? Bueno, enseguida lo vamos a descubrir, a ver si le da pena o no, pero yo creo que ya es hora de jubilarse para Andrés. Nadie le puede decir que ha sido otro, porque no lo ha visto. Bueno, enseguida estamos con él de nuevo. El hombre piensa que le vamos a hacer un reportaje por todos los años que lleva al frente del centro. Y no se imagina la que se le viene encima, ¿eh? 97 años. Aquí estamos con don Andrés. Don Andrés, que decíamos antes que había estado 27 años al frente de la Asociación de la Tercera Edad. Falta un poquito. ¿Cuántas cosas ha hecho usted por este pueblo? Muchas cosas. Porque dos años estuvimos, que teníamos que ir a comprar prigas, y las comprábamos nosotros, y luego aquí nos reuníamos socios y no socios, y nos preparábamos bien, bebiendo, comiendo. Dos años estuvimos así. ¿Usted ha sido pescador? Pescador toda la vida. Menos cuatro años. ¿Y dónde estuvo esos cuatro años? Pues estuve un año en Soed y tres años en Muni. Casi nada. Oye, ¿cómo es dejar el testigo de la presidencia? ¿Cómo dejo el testigo? Que si le cuesta trabajo, deja ahora el testigo a Domingo, que va a ser el nuevo presidente. Ah, sí. Yo le ayudo en lo que él me diga. Me decía Andrés, dice, bueno, yo le dejo el testigo, y dice, pero de papeles todavía no se ha firmado nada, ¿no? No, nada, nada. Estuvimos la reunión el día 19, y ahí ya, pues sí, se dijo que del cambio de presidente, pero los papeles todavía no, hay que ir a Nija y aclararlo un poquito. Oye, Domingo, ¿estás nervioso? Porque aquí ha dejado listo un don Andrés muy alto. Muy alto. Demasiado. Bueno, a ver qué pasa ahí. Pero bueno, estoy contento porque él siempre va a estar al lado nuestro. Seguro, siempre. Eso por supuesto. En lo que haga falta, ayudaros también. Vamos a ver lo que haga que pueda. En lo que haga falta, ayudaros también. Andrés, mira quién tenemos por aquí. Vamos a ir pasando, vamos a ir pasando. Pero bueno, ¿quiénes son toda esta gente? Yo que no sé. ¿No los conoces? La galita, la galita, ¿eh? Está un poquito emocionado, Modesto. ¿Se lo esperaba o no, Andrés? ¿Se esperaba a toda esta gente? No, no lo esperaba, no. Porque no lo sabían. Que han querido homenajearle. Y aquí tenemos a una de sus hijas. Que bueno, cuéntanos cuántas cosas nos ha hecho tu padre por este pueblo. Pues ha estado veintitantos años de alcalde. Luego ha estado también lo de la tercera edad. Así que ha hecho muchísimas cosas. Muchas, muchas. Se merece, ¿no? Este homenaje. Sí, sí, se lo merece. Diecisiete años, mira. Mira que te regalan y todo. Estos son los bisnietos. Es para mí, es para mí. Y aquí también una de las sobrinas nos decía que se sentía muy orgullosa. Pues sí, nos sentimos muy orgullosas porque ha sido un hombre que ha luchado mucho por el pueblo y ha hecho mucho por todos nosotros, por toda la gente del pueblo y se ha conseguido muchas cosas. Gracias. Mira, aquí tenemos también a otra de las nietas, a ver, que le va a hacer entrega de este ramo. Con toda la familia. Con lo tranquilo que estaba ahí. Andrés, ¿esperaba algo de esto? ¿Usted se pensaba que iba a venir aquí a hablar de su libro? Bueno, en fin, ahí vamos. ¿Se ha emocionado un poquito? ¿Se ha emocionado que lo he visto yo? Pues sí, un poco, un poco. Es normal, un poco. ¿Cómo de orgulloso está de la familia que tiene alrededor? Sí, pero hay más familias. ¿Todavía más? Hay algunos todavía que están fuera. Pocos, pero algunos. ¿Y a quién estamos de menos? Pues yo, a todos. A todos, ¿no? A todos, porque lo pido a todos por el mismo orden. Andrés, mira, vamos a despedir nosotros este directo con una de las nietas, donde la tenemos aquí, que te va a dedicar unas palabritas y nosotros lo vamos a dejar ahí, ¿vale? La nieta que trae mi nieto. Abuelo, eres muy especial para nosotros, un ejemplo de fuerza, entusiasmo y ganas de vivir. Nos encanta verte salir a caminar, hacer cuentas y números sin descanso y hasta hace poco bañarte en el mar. Estamos muy orgullosos de ti y todo lo que has conseguido, entre otras cosas, formar una familia tan maravillosa y unida. ¡Ay, ole, qué bonito! Imposible. Bueno. Hace poco, además, se fue su esposa. Así que este homenaje es más que merecido. Nada, es una infimísima parte de lo que este hombre merece. Te lo hacía un beso para todos por ahí, de parte de la gran familia de Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias!